Bienvenidos, te presento un entrenamiento HIIT, las siglas en inglés de High Intensity Interval Training, es decir, un entrenamiento interválico de alta intensidad. Para este HIIT vamos a optimizar un protocolo Tabata, son 20 segundos de esfuerzo y 10 segundos de descanso. Esa secuencia se repite durante 8 veces hasta completar 4 minutos de entrenamiento. Vamos a hacer 5 Tabatas, un total de 20 minutos. ¿Quién? Puede ser muy intenso, por lo tanto mi consejo es que empiece realizando 1 o 2 Tabatas y días sucesivos vayas aumentando uno más hasta conseguir los 5 de todo el entrenamiento. Otro consejo para completar todo el entrenamiento el primer día es que pares el vídeo y hagas un descanso de al menos un minuto. No olvides tu botella de agua y echar unos buenos tragos entre Tabata y Tabata. ¡Comenzamos! Primer Tabata. Primer ejercicio. Golpes directos de boxeo. Siempre parte de tu barrilla y utiliza la cadera. Ponte directo, vamos. Rando todo lo fuerte que puedas. Finalito abdomen. Vale, un poco de baño. Vamos. Rápido arriba. Continuamos. Repetimos otra vez. Golpes, partes de tu barrilla. Fuerte adcomen. En la tercera serie Son ocho por cada tabata Ya lo tienes Un poquito más Bien, diez segundos Recupera posición Manos un poquito por fuera de los hombros Flexiones Venga, sus brazos fuertes Extiende tus brazos Perfecto Seguimos Recuperamos posición Tres La quinta Ve Que trabajamos Venga Sigue manteniendo la intensidad Extiende tus brazos completamente en el directo Vuelve sin receta de la barguilla Tres, dos, uno Perfecto Seguimos Sexta serie Vamos Vamos Tres, dos, uno Tres, dos, uno Está claro que has bajado la intensidad La velocidad es menor Pero sigue trabajando fuerte Empújate en tus manos Vamos, un poco más Última serie de directos Fuertes atomen Recuerda girar la cadera Tres, dos, uno Go Venga con rabia, con fuerza Sé que puedes Diez segundos Venga con rabia, con fuerza Tres, tres, dos, uno Go Bien Terminamos este de la bata Flexiones Venga Aprieta Venga adelante Go Será la última de flexiones De estas Sé que sí Vamos Venga, perfecto Segundo Tabata Toma un poquito de agua Preparados Venga, muy fácil Vamos a recuperar un poquito Jumping jacks Tienes que abrir tus brazos y tus piernas salen Y juntas De forma enérgica Venga Vale Descanso Stop Segundo Tertito de este tabata Vamos a marcharnos completamente Y saludar Con los dos arriba Y en la Aplausos atrás Aplausos atrás Busca el suelo Con tus manos Y con tus glúteos Venga Vamos Vamos Vale Más fácil El jumping jack Nos permite recuperar ¿Qué tienes? A por él Se está montando Subes mucho las pulsaciones Vamos Vamos Señoritas Y señoritos Bien Volvemos a marcharnos Muy importante Reabaches completamente Reacciones tus piernas Go Aplauden detrás Segundo Aventa Segunda Completa Construye cada serie Venga La mitad de este tabata Recuperamos Diez segundos de descanso Posición Estrella Jumping jack Se nota la fatiga Se nota la intensidad De eso se trata Vale Muy bien Estamos En la sexta serie Podemos 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 One Lo gancho y salgo Uno Busten los aplausos Detrás Todos Acuna Es grande Vamos Vamos Bien Bien Sétima Lo tenemos Toma aire Dale Seguir 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 Un poquito Más Seguir Desguardando Un poquito Sácalo ahora Última Última Serie Este segundo tabata Nos agachamos Veinte segundos Go Ahí Puedes bajar la intensidad Pero Quiero que Vás Le quédito Completo Agacha El hígado Al suelo Salta Y aplaude Desde la cabeza Vamos Vamos Bien Muy importante Tercer tabata Lo tenemos Ya está sonando Ya está sonando Bien Dos ejercicios nuevos Vamos a empezar Con el skipping Rodillas arriba Mueve los brazos Acompaña tus brazos Primera serie Igual que este En el suelo Lancha Escaladores Go Los brazos Fuertes Y primas De calorías A pecho Perfecto Skipping Los brazos 3 2 1 2 Perfecto Volvemos Los brazos Muy importante Que la posición de plancha Y el puerto De arriba Ahora Mira siempre Delante de tus manos Que tu cabeza Entrega Vamos Vamos La mitad 4 4 6 Más Para este tabata Tomamos aire Skipping Sube las rodillas Todo lo que puedas Muerte tu abdomen Nunca Nunca No deja No deja Trabajado Escaladores Recupera 5 segundos 2 1 Escalada Y lo que tienes Y lo que tienes Escalada Hacia el techo Y tus brazos Están Están Estudidos 2 series Y esta tabata Se acaba Fueras con ello Le damos intensidad Skipping 20 segundos Vamos Corre Fuerte Rápido Más Más Quiero más Quiero más Quiero más Última Estabores Go Solo 10 segundos más Dale velocidad Perfecto Vale Vamos a poner Cuarto Dos ejercicios nuevos Vamos a hacer Patinadores Patinadores para el primero Están probados Posición baja 3 2 Go Venga Es un ejercicio Más lento Pero que va a involucrar Más músculos De tu cuerpo Con calma Bien Vamos a los escaladores Esta vez Dobles Posición de partida Salgas y cienes Si hay que estar cansado Hazlo con calma Pero con una física Venga Bien 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 ¿Estamos? Patinadores Venga Son más lentos Hazle el pequeño completo Extiende la pierna Atrás Atrás Combina con tus brazos Con calma Bien Vuelve Descalador doble Partida Salga Tienes que intentar Buscar manchas Que la cabeza no caiga Ese es el error Ese es el error Ven La mitad La mitad Posición de partida ¿Sí? Patina Quiero ver como lo peneas Quiero ver como lo peneas Quiero ver como lo peneas Quiero que me envíes tus vídeos Y quiero ver hacerte esto ¿Eh? Volvemos Quiero muy poquito Posición de partida Salga Plancha Vuelve Plancha Vuelve Venga Fuerte tu abdomen El exhalo Mirada delante de las manos Seguima serie Está Posición de partida Esquina Patina Vamos ¿Quieres meter la velocidad? Es la última La velocidad Vamos Vamos Última De esta serie Cantida Dos Van Ya está Ya está Dos Uno Bien Si has llegado hasta aquí No puedes abandonar Quinto Tabata ¿Qué vamos a hacer? Los ocho ejercicios Los vamos a juntar Solo una vez cada uno El primero ¿Te acuerdas? Go Venga Recordamos los ocho ejercicios Serie uno Quinto Tabata Lo tienes Segundo Si no te acuerdas Te lo recuerdo de hoy Flexiones de rodillas Rápidas A ver si Que sabes Es la última vez de hoy Vamos Vamos ¿Vale? Entonces el ejercicio Unigamos el más fácil Quedamos ya en B-Jacks Esto te permite recuperar Para mí es el menos intenso Pero me encanta Realizarlo Bien Bien El cuarto Nos agachamos Aplauso arriba Con codos apuntando delante No te acuerdas No te acuerdas Agáchate de todo Glúteos Y talones Muy cerca Vamos, vamos Con calma Pero complejo De la edición Tien Quinto ¿Cuál era? ¿Cuál era? Skipping Two One No es tan intenso Como las series anteriores Es normal Llevas casi 20 minutos Es cara Recuerda Alternativos Lancha Vamos Sigue siendo espantadote No te rindas ahora Rodillas el pecho Genial Séptimo Séptimo El patinador Seven ¿Te acuerdas? Mover los brazos Estira la pena atrás Estamos al punto De completar el treno Escalador doble Y se acaba 5 4 3 2 1 Go Venga Estira 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 5 5 4 3 2 1 Completado Enhorabuena Si has llegado hasta aquí Enhorabuena por tu esfuerzo Nos vemos en la próxima Estira Ts Estira Estira Estira